Ayer salí de mi casa pensando en volver mañana Ayer salí de mi casa pensando en volver mañana Ayer salí de mi casa pensando en volver mañana Ayer salí de mi casa pensando en volver mañana Y aunque esté de amor perdido Que en el juego del amor se pierde el más entendido Todos hombres son el demonio Según dicen las mujeres Sin embargo andan buscando De que el demonio la lleve Porque he visto a muchas gringuitas Por este negro llorar Amorito me la limpa de todo Amorito me la limpa de todo Amorito me la limpa de todo Amorito me la limpa de todo